1, 2, 3, 2, 3 Entre los que he inventado no me acompañarán Debo saber buscar, buscar Amargo sabe el sueño, promesas de destierro Preguntas en el cielo veo el tiempo pasar Casi al pasar Chacra en espiral, no puedo soñar Densa oscuridad, sin soles Perpendicular, isla personal Suelo inventarial, adiós es Amargo sabe el sueño, promesas de destierro Preguntas en el cielo veo el tiempo pasar Casi al pasar Chacra en espiral, no puedo soñar Densa oscuridad, sin soles Perpendicular, isla personal Suelo inventarial, adiós es Ay, gran espiral, no puedo soñar Densa oscuridad, sin soles Perpendicular, no puedo soñar Isla personal, isla personal Suelo inventarial, adiós es Y, gran espiral, no puedo soñar